Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Cristian, están viendo Casual Variado Oigan, ya tiene rato que no vuelo mi DJI Mini 2 Y pues es que vivo en la ciudad y ya fui a Chapultepec, a La Mexicana en Santa Fe, etc Pero pues poco a poco se van acabando los lugares en donde volar Y si ustedes pretenden volar, por ejemplo en la ciudad en Reforma Tengan mucho cuidado con la policía porque los van a querer extorsionar Así que aguas antes de volar, fíjense bien que no haya nadie de seguridad, ni policías, etc Y recomendación, eleven el dron de volada Porque como a unos 20, 30 metros ya no lo van a escuchar Así que pues pasan por desapercibidos Y ahorita lo que voy a hacer es pues lanzarme de volada a La Marquesa por una quesadilla Y pues a volar rápidamente el Mini 2 y después a editar el video Casual Variado Pues nos paramos aquí en el restaurante La Peña Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal está la comida Por lo pronto, mmm, una ranchera No, pero sabes que hay unos tlacoyos, ¿no? Son más ricos, unos sopes, unos tlacoyos Vamos a ver, se me antoja todo Y la verdad, amigos, es que la botellita de bacardí Por ahí me hizo ojitos, así que me pedí una cua Quesadillas de queso Queso y de poca con chorizo Sí, no, que salga de queso Me acuerdo de ese TikTok Oye, ¿van a llevar queso? Y esto es un sopecito Un sopecito muy, muy rico con pollito Está bueno el sopecito y con hambre más Pero me hace falta mi cubita, ¿eh? Y amigos, el siguiente video que van a ver Es la captura de pantalla de mi celular ¿Qué creen? Me aventé un vuelo aquí en La Marquesa Y se me olvidó darle al botón de grabar Así que acuérdense siempre Comiencen a grabar la captura de pantalla Denle al botón de grabar Y por si acaso, cómprense una batería más Para el DJI Mini 2 Porque pues sí, a veces sí es necesario Por ejemplo, ahorita yo me equivoqué Y podría hacer otro vuelo Si tuviera otra batería Así que pues es algo que yo se los recomiendo Y para que aprendan de mis errores Como pueden ver, hay antenas hasta allá Así que no creo que haya ningún problema Después si nos vamos para la derecha También hay por allá algunas antenas Pues vamos a ver A ver cómo nos va ahorita con este vuelo Vámonos No hay obstáculos cerca Y los papalotes están por acá abajo Así que yo creo que no hay ningún problema Vamos a elevarnos Me voy a parar acá Vamos a ver Tengo buena señal Muchos satélites Así que pues Lo que voy a hacer es elevarme Estamos aquí a 60 70 metros Voy a elevar a unos 100 Listo, estoy más o menos a 101 Déjenme hago para acá Para que me hagan sombrita El único problema es que hay mucho sol Entonces tengo que hacer sombrita por aquí Para poder ver la pantalla del celular A ver si mantengo Buena señal Ahora lo que voy a hacer amigos Es darme la vuelta A la derecha Vamos a dejar la toma ahí A la autopista Voy a dar la vuelta Tenemos una distancia de 550 metros Vamos a seguir aquí por la autopista Lo que sí No alcanzo a ver Es la pantalla de mi celular Vean esto Muy bien Tenemos 23 satélites Está muy bien la señal Qué increíble eso de la autopista Y vamos a dar una vuelta Para que vean todo el lago Y nosotros estamos por allá abajo Voy a detener un momento por ahí Vamos a dejar el drone tantito A ver si se mantiene estable Y voy a buscar sombra Porque no veo nada Vamos a ver si lo logramos Voy a ir aquí a la derecha Estoy viendo más o menos Por donde voy a entrar Que vean Voy a hacer esta maniobra Ok Estoy apuntando Al chorro de agua Voy a hacer más para la derecha Voy a caer más o menos por ahí Que perfecto Estoy apuntando bien Listo amigos Vamos a pasar por ahí cerquita Voy a empezar a bajar Vamos a ver Ok Me estoy acercando al agua Esta es una maniobra loca No les recomiendo hacerla Desde lejos no alcanzo a ver el drone Yo creo que ahí estoy Muy abajo Y Vamos a pasar cerca del agua Cerca del agua Ay wey Espero que se haya captado bien en el video Porque La pantalla de mi celular No la alcanzo a ver Muy muy bien Que digamos amigos Aquí vamos a grabar la lanchita Me voy a detener aquí Wow Ahora vamos a grabar por acá Hola amigos Disculpe Hola buenas tardes Disculpe que perdón por la interrupción Somos feos pero nos robamos No mira Lo que pasa es que mi primo y yo Para cementar algunos gastos De mi casa y de mi escuela Salimos a la calle A vender lo más rico del mundo ¿Tú sabes qué es? No Al cuerpo Pero todo esto que ves No porque si no me voy a la quiebra ¿Verdad? ¿En cuántas las vendes? En 100 por las noches En la esquina de ahí A partir de las 10 Ah las paletas Sí No mira Las paletitas tienen un costo de 20 Ya que cuando ya las mandamos a elaborar Y las otras 10 son con las que nos apoyamos Pero si te llevas 3 Te dejo las 3 por 50 Entonces ¿Cuáles te llevas? Ok amigos pues Ya lo escucharon Yo les recomiendo Que cuando vuelen en lugares públicos Traten de buscarse una esquinita Donde nadie los moleste Por suerte pues El DJI Mini 2 Se mantiene muy muy estable Ya vieron que lo dejé ahí un ratito Y ahorita Vamos a volver a elevarnos Y a dar otra vuelta Que ya está de 17 metros Es un poquito difícil de controlarlo Ahí estamos Vamos a elevar un poco la toma Que ahí ya estoy más o menos a 7 metros del agua Y 5 Vamos a seguir a la lanchita Uy wey Miren lo vamos así Lo vamos siguiendo Chequen Que ni siquiera se han dado cuenta Nada más quiero que vean esto Vamos a ver si lo alcanzo a hacer Vamos a meter zoom Ya vieron Tenemos aquí zoom Como estoy grabando en Full HD Puedo meter uno más Ya vieron Está bastante bien Vamos a sacarlo rápidamente Y vámonos Tenemos 37% de batería Prefiero regresarme con calma Nosotros debemos de estar por acá Aquí donde están las camionetas Ups No sé si estamos por acá Ahí estamos Pues amigos Esto es casual variado Nos dimos una vueltita por la marquesa Suscríbanse al canal Y activen la campanita De las notificaciones Y nos estamos viendo En el siguiente video Ya tenía rato de no sacar el Mini 2 Gracias 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 ¡Gracias!